Después de una semana de paro por ataques contra choferes de transporte público, camiones colectivos reanudaron el servicio en Acapulco, Guerrero, con vigilancia de la Guardia Nacional. El Gobierno de la Ciudad de México otorgará créditos de 222 mil pesos a propietarios cuyas viviendas han sido afectadas por la falla geológica Plateros Mixcoac. Miriam Urzúa, titular de Protección Civil, informó que el plazo será de 30 años y sin intereses y 50% de descuento por liquidación anticipada. La CNDH señaló que en la marcha de la democracia realizada el 18 de febrero se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas. Informó que dará seguimiento a las campañas y noticias emitidas en medios de comunicación. La Fiscalía General de la República detuvo en la caseta de cobro de Hermosillo Sonora a una familia por la presunta aportación de heroína. Durante una revisión encontraron alrededor de 13 kilos de la droga adheridos a los cuerpos de varios menores de edad. Los infantes quedaron bajo protección del DIF. Santiago Mesa López, alias El Pozolero, recibió una nueva sentencia de 30 años de prisión por su participación en el secuestro de dos personas. Este sujeto fue integrante del cártel de los Arellano Félix y se encargaba de disolver, en Nácido, los cuerpos de los integrantes de grupos antagónicos. Un total de 17 aspirantes a presidentes municipales de Michoacán de cuatro partidos políticos han decidido renunciar a sus aspiraciones ante presuntas amenazas de muerte por parte de grupos del crimen organizado. En un foro sobre la construcción de una ley de responsabilidad ambiental en la Ciudad de México, el diputado local del Partido Verde, Javier Ramos Franco, subrayó la urgencia de establecer medidas para obligar a quienes contaminen a reparar el daño causado al medio ambiente. Según el Informe de Finanzas Públicas, al mes de enero de la Secretaría de Hacienda, la diferencia entre gastos e ingresos públicos del primer mes de este año se elevó 385% a tasa real anual, al ubicarse en 159.136 millones de pesos. El gobierno argentino suspendió por una semana la actividad de la Agencia Estatal de Noticias, Telam, y valló dos de sus edificios en Buenos Aires luego de que el presidente Javier Milei anunciara su cierre el viernes en un discurso ante el Congreso. La policía india informó que han sido detenidos todos los sospechosos implicados en el ataque y violación de una mujer española y la agresión a su pareja el pasado viernes en La Nación. Ocho personas en total han sido arrestadas por este hecho. Se reveló que Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil, está bajo investigación por supuestamente interferir en el resultado final del Gran Premio de Arabia Saudita del 2023 al pedir que se le retirara una sanción al español Fernando Alonso.